Hola, ¿qué tal? Recibe un cordial saludo. En este video te voy a enseñar cómo mover varios elementos entre páginas de Builderall. Bueno, vámonos entonces al constructor. Y ya estando aquí en el constructor, queremos mover todos estos elementos a otra sección o a otra parte de esta página web de Builderall. Pues tendríamos que hacerlo como en un video anterior lo vimos, elemento por elemento. Pero si ya queremos mover todos estos elementos a otra página de Builderall, entonces vamos a utilizar como herramienta una caja. Esas las encontramos aquí, en esta parte de aquí donde dice Boxes Online. Bien, seleccionamos una caja, cualquier caja. Y vamos a cambiarle el color, vamos a cambiarle la apariencia en el momento. Le voy a quitar el color de fondo. Le voy a dejar únicamente la línea de borde como guía, ¿no? Para saber que esta es nuestra caja. Entonces, la vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a hacerla más grande. Y aquí dentro de ella vamos a mover todos estos elementos. Ok, todos estos elementos los voy a ir moviendo uno por uno dentro de esta caja. Voy a comenzar entonces con este texto. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a comenzar con este texto y mira cómo va a cambiar de color apenas que coloquemos el elemento. O sea, este texto lo colocamos dentro de la caja. Mira que ella cambia de color. Eso quiere decir que ya está dentro de la caja. Perfecto. Voy a hacer un poquito más grande la caja. Entonces, lo mismo voy a hacer con cada uno de estos elementos. Aquí está este reloj. Luego sigo con el siguiente reloj. Luego el siguiente reloj. Hago la caja más grande. Los voy a ubicar en la posición que quiero que queden. Y ya por último, pues me quedan estos dos textos. Voy a ampliar un poco acá más la caja. Listo. Agrego este texto. Muevo este texto. Y ya tenemos todos los elementos dentro de la caja. Para saber si están todos dentro de la caja, entonces lo que hago es que selecciono la caja, la muevo y todos los elementos se deben mover hacia donde yo mueva la caja. En otras palabras, aquí lo que estamos es como agrupando. Esto es la opción agrupar en otros programas, en otros softwares. Sería esta opción, ¿no? Agrupando los elementos a través de una caja. Listo. Luego nos vamos entonces al header. Lo ampliamos un poco. Y movemos toda la caja hacia el header. Vamos a ver, hasta que cambie aquí de color, ya tenemos todos los elementos en el header. Confirmamos el movimiento. Y nos vamos hasta la página donde queremos que quede. Yo en este caso voy a llegármelos al home. Y aquí estamos en el home. Entonces voy a mover todo esto que está aquí. Voy a moverlo para abrir un espacio y poder descargar todos estos elementos. Entonces, listo, vamos a bajarlo y ya está en el cuerpo de la página hasta donde quise llevarlo. Ya por último es pues organizar todos los elementos. Lo llevamos hasta donde queramos. Ubicamos. Volvemos a retomar esta parte. Si queremos, si no queremos ver este borde de la caja, simplemente la editamos aquí en apariencia. Y aquí en bordes le eliminamos el color del borde. Listo, de esta forma pues ya hemos movido varios elementos de una página web de Builderall hasta otra página dentro de la misma plataforma. Ok, eso era todo lo que quería mostrarte, lo que quería enseñarte en este video. Yo soy Luis Hernández y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.